Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo, FECOTRA Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. FECOTRA en la segunda jornada Economía Asociativa y Doctrina Social de la Iglesia. Durante el miércoles 15 de octubre se llevó a cabo en el Colegio de Abogados de La Plata la segunda jornada interdoctrinal Economía Asociativa y Doctrina Social de la Iglesia. Solidaridad Empresaria. FECOTRA participó de esta actividad coorganizada por Cooperar y el CGCIM y la Pastoral Social de la Arquidiócesis de La Plata a través de la presencia de Marco Silveira, Vicepresidente de FECOTRA y José Orbaiceta, Tesorero de Cooperar. Creando conciencia, reconocida por su crecimiento e innovación. La Cooperativa de Trabajo Creando Conciencia de la localidad de Benavides fue reconocida durante el pasado mes de septiembre por el Ministerio de Industria de la Nación por su trabajo realizado en el marco del Plan de Fortalecimiento Cooperativo. El mismo consistió en el diseño y fabricación de su propia maquinaria industrial que permitirá a la cooperativa reducir el material desechado y ampliar su producción. Noticias Cooperativas Radiofónicas. FECOTRA acompaña el Proyecto de Ordenanza de Promoción y Desarrollo de la Economía Solidaria de Tandil. El próximo 23 de octubre se presentará en el Consejo Deliberante de Tandil el Proyecto de Ordenanza de Promoción y Desarrollo de la Economía Social y Solidaria de Tandil. Se trata de una iniciativa que viene impulsando la Mesa de la Economía Solidaria desde el año 2011. La misma pretende regular las entidades de la economía social y solidaria a nivel municipal. Con respecto a este tema ampliamos con la nota que le hicimos a Marcos Pearson de la Universidad Nacional. Marcos, bueno, esto tiene que ver con el proyecto que van a presentar en el Consejo Deliberante de Tandil con respecto a la economía social y solidaria. Bueno, el proyecto surge, es el resultado de un proceso profundamente democrático, participativo que comenzamos a trabajar acá en Tandil en el marco de la Mesa de la Economía Social y Solidaria hacia fines del 2011, principios del 2012. En ese momento, en el trabajo diario, digamos, sobre todo con pequeños productores, emprendedores, activos de trabajo, traen unas propuestas de talleres, de discusión, de encuentro que comenzamos a generar desde la Universidad, desde la Secretaría de Extensión de la Universidad y junto al Ministerio de Desarrollo Social, el Centro de Referencia, en esos talleres fuimos identificando los principales problemas que se necesitaban resolver de parte de los emprendedores, de las cooperativas, de los productores. Vimos que muchos de esos problemas eran estructurales, es decir, que no tenían que ver con problemáticas individuales, puntuales, sino con muchas cuestiones que podían resolverse con marcos normativos más favorables para su desarrollo. Desde ahí, desde esos fines del 2011, principios del 2012, comenzamos a darnos esta herramienta sistemática de encuentro en el marco de la Mesa de Economía Social y ir poniéndole cabeza a estos problemas y con qué propuestas de marco normativo se podrían ir resolviendo estos problemas que tenían que ver con temas de comercialización, de capacitación, temas de línea de financiamiento, de subsidios, temas impositivos. Y bueno, así que la letra de este proyecto de ordenanza que se va a llevar ahora al Consejo el Liberante es el resultado de ese proceso. ¿Qué cantidad de gente está involucrando la economía social y solidaria de Tandil, por ejemplo? Estamos trabajando hoy con 350 emprendimientos, más o menos, que son de todo tipo, digamos, emprendimientos cooperativos, asociativos sin formalizar, familiares, unipersonales, agricultores familiares, las cooperativas de trabajo. Una de las cuestiones que nosotros identificamos en ese momento y que lo fuimos viendo después, sobre todo con el apoyo de la comunidad, es de que acá en Tandil hay esto, ¿no? Centenares de familias, de emprendimientos que trabajan de forma legítima, que nadie puede discutir de que es una respuesta de trabajo genuina, digna. Además de que sean legítimas, necesitamos que sean legales. Es decir, pasar de la legitimidad a la legalidad en todos los planos necesarios, institucionalizar estas propuestas de trabajo lo más posible para que nos trascienda a nosotros también y para que el día de mañana todos los jóvenes de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, quieran hacer una opción de trabajo autogestionado, asociativo, que no necesariamente tengan que ir a buscar trabajo bajo patrón de una empresa, sino que puedan tener una salida, un escenario del marco de la economía social, del movimiento cooperativo. Ese es un poco lo que buscamos. FECOTRA Radial es una producción del área de comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos envía un correo a info.fecotra.org.ar